Tuve un abrazo de estrella dorada Tuve un abrazo de estrella dorada Vino un mal viento y me lo ha quitado Vino un mal viento y se lo ha llevado Más tan corazón, ya no sufres tanto Más tan corazón, ya no llores tanto Cruel es el destino que te ha separado Cruel es el destino que me ha separado ¿Cómo te gusta verme llorar? ¿Cómo te gusta verme sufrir? Ay, un trato serreñito Con el tiempo lo pagará ¿Cómo te gusta verme llorar? ¿Cómo te gusta verme sufrir? Ay, un trato serreñito Con el tiempo lo pagará Más tan corazón, ya no llores tanto Más tan corazón, ya no llores tanto Más tan corazón, ya no llores tanto